Bueno, pues hoy estoy aquí para hablaros de una serie de televisión, concretamente de Félix, que es la nueva serie que casi mensualmente Movistar está cumpliendo con esa promesa de estrenarnos una serie al mes prácticamente. Y como digo, la serie que ha tocado este mes ha sido Félix, que es una propuesta personalísima de Cess Guy, el realizador de películas como Crampack o como Una pistola en cada mano, o como Truman, que es una de mis favoritas de su filmografía. Bueno, Movistar está apostando por las creaciones de autor o con huella autoral y desde ese punto de vista creo que la apuesta por Cess Guy es una de las más arriesgadas de las vistas hasta este momento. Aún nos quedan, por ejemplo, la serie de Paco León y alguna otra que vendrá después, que también son series tremendamente arriesgadas. Desde ese punto de vista, pues hemos de reconocer el valor de Movistar, de apostar por los creadores, por los realizadores, que además son autores, que meten mano en el guión y en prácticamente todos los aspectos de la producción. Y como digo, en productos que tienen esa huella de autor. Desde ese punto de vista es de alabar. Otra cosa es el resultado final. Y desde ese punto de vista, yo he de confesaros que Félix me ha dejado a medio camino, porque creo que es una especie de Fargo a la andorrana. Se le ve esa intención, esa socarronería, ese humor negro, ese trasladarlo a unos paisajes que además aquí también son nevados. Y bueno, tratar el tono con el que está expuesta y narrada la cinta hace recordar a la serie de televisión de Noah Holloway sobre la película de los hermanos Coen. Aunque las distancias son obvias, porque Cesc Gai no es ni Noah Holloway ni los hermanos Coen. Pero como digo, esa referencia es bastante visible o admisible en la serie. Y lo que me deja un poco a medio camino de, como os iba diciendo, es que por un lado sería un drama romántico, por otro lado sería un thriller, y por otro lado sería una película de humor o una comedia negra, muy negra, en determinados momentos. Y creo que realmente no acaba satisfaciendo en ninguno de los tres aspectos. Desde el punto de vista del thriller o del policiaco o detectivesco, con todo este asunto de las mafias chinas blanqueando dinero, curiosamente muy de moda por el asunto de CaixaBank precisamente estos días. Pues esa trama se cuenta, pero deja cabos sueltos, no termina de explicarse de la mejor manera posible. Y yo pienso que de todas formas es un McCuffin, es un pretexto para contar todo lo demás. Pero bueno, tratándose de una historia con cierto suspense, pues no estaría de mal haberla contado un poquito mejor. Desde el punto de vista del drama romántico, yo tengo un problema real con la química entre Leonardo Sbaraglia y la protagonista femenina. Esta chica prácticamente debutante que me recuerda mucho a Silke en su época de esplendor o de estar de moda en nuestro cine, que fue hace unos años o quizá décadas, que presentaba un aspecto físico bastante suigénero y bastante peculiar, una voz también muy curiosa y son requisitos o son características que también se dan en esta actriz. Como digo, la química entre los dos yo entiendo que es inexistente y también encuentro muchos problemas para creerme, por tanto, su historia de amor. No me creo que este tipo con todas las paranoias, neuras, etcétera, y con su existencia bastante gris y bastante monótona, pues se pueda llamar la atención de una tipa como la de su partener. Y no me creo que puedan llegar a nada entre ellos o que surja esa chispa volcánica sexual que en un determinado momento parece que debe existir entre ellos. Y como comedia de humor negro, que tampoco creo que sea lo esencial, sí que creo que salpimenta toda la historia, pues bueno, ahí sí que me funcionan los secundarios con determinados momentos, particularmente el amigo del protagonista, del que no recuerdo ahora mismo el nombre del actor, pero que está francamente bien y es una válvula de desengrase de todo lo demás, muy socorrida y además un recurso muy bien empleado en la cinta. A mí me recuerda la relación que tienen entre ambos, a esa relación no absolutamente igual, pero me recuerda, por ejemplo, a la de Truman que tenían Darín y Cámara. Bueno, pues es ese binomio de amistad y de socarronería, de compañerismo y de todas esas cosas, pues también está aquí. Y eso sí que funciona, sobre todo por la estupenda interpretación de este actor que desgraciadamente no me acuerdo el nombre. Bueno, pues como digo, esas tres cosas mezcladas no me terminan de satisfacer y no me terminan de convencer ninguna de las tres, quizás el apartado de la comedia negra es el que más afortunado creo que está, sobre todo con presencias también como Pedro Casablanck, que está francamente extraordinario en su personaje, con el que me río también muchísimo. Pues como digo, estos tres géneros no creo que estén bien mezclados en esa coctelera que propone Cesc Gai. Y tengo un problema también con el protagonista, con Leonardo Sbaraglia. Creo que su personaje está escrito como él lo interpreta y creo que Cesc Gai lo quiere que sea así, pero a mí me cansa muchísimo. Es un tipo que me gila, como se suele decir por aquí por el sur. Me agota, me agota mucho. Me agota su forma de hablar, me agota su forma de pensar, me agota su lentitud a la hora de hacer y pensar y a la hora de hablar y me exaspera bastante la interpretación de este actor. Y no puedo evitar, con esa referencia que antes os decía en la filmografía de Cesc Gai, la existencia de Truman, no puedo evitar pensar que podría haber hecho Ricardo Darín, por ejemplo, con este personaje que creo que lo hubiese puesto a elegir un actor argentino. Pues creo que hubiese sido más afortunado. La serie no es que aburra, no es que canse, no es que no se vea bien, todo lo contrario. Yo los capítulos me los he despachado de corrido en prácticamente dos o tres sentadas y no me ha costado verlos. Es una serie entretenida, es una serie sorpresiva en determinados momentos porque no sabes por dónde te va a salir el asunto. Pero realmente al final, cuando uno tiene que valorarla y tiene que tomar un posicionamiento sobre si realmente le ha satisfecho todo lo que le había a uno satisfecho las propuestas anteriores de Movistar, estoy hablando, por ejemplo, de La Peste o Mira lo que has hecho o Vergüenza, creo que han sido productos mucho más conseguidos, mucho más redondos que este Félix que, ya digo, no es que la serie no se vea bien pero al final el balance no es satisfactorio porque uno piensa y todo esto para llegar hasta aquí, que se resuelva de esta forma y no sé, me quedan muchas insatisfacciones al final del visionado de la serie. De todas formas, como decía al principio, es de mucho valorar la apuesta que hace Movistar por creadores como Cesc Gai con una personalidad, con un universo tan particular y desde ese punto de vista, pues bueno, romper una lanza por este tipo de producciones. Y en cualquier caso, presumo que va a ser mucho mejor que la que nos espera dentro de muy poquito con el Rubius una serie de animación que lo que he visto de tráileres y avances me echa muchísimo para atrás probablemente porque yo no esté en el target de la propia serie pero bueno esto es, en resumidas cuentas lo que os quería contar de Félix y en cualquier caso pues como siempre os digo que tengáis buenas series Gracias Félix